hola capricornio bienvenido a tu lectura mensual para el mes de octubre 2024 espero que te encuentras muy bien capricornio es una lectura para ti el signo solar lunar ascendente y también venus en capricornio para el sector sentimental y emocional puedes ver el colectivo de octubre para relacionar las energías con tu propia lectura vamos capricornio signo de tierra el sol luna ascendente cuál es el mensaje principal la energía que te acompaña durante el mes de octubre vamos capricornio sol luna ascendente el mensaje para ti capricornio en octubre cuál es la energía que te acompaña capricornio gracias o que capricornio tenemos la torre o que no se asuste la torre más bien es una gran deliberación pero si es una energía que no tienes control no puedes controlar esa torre puedes recibirla dependiendo de tu actitud de tu perspectiva las puedes recibir como algo difícil repentino muy como decir que te que te conmueve también en tu realidad pero la torre es necesario hay un asunto necesario en octubre que viene para que tú salga de una situación que no te conviene o que piensa que te conviene pero en realidad no entonces es aceptación de cualquier situación repentina que puede llegar en octubre y verla de manera positiva como ok eso no funciona pero hay algo que yo puedo hacer mejorando mi visión o darme justamente la oportunidad de reconstruir sobre bases bases más sana ok porque supuestamente aquí lo que se ve capricornio hay bases muy débiles vulnerables que no es lo conveniente vamos a ver con la ubica vamos a desarrollar todo eso o que capricornio tenemos la máscara bueno muy bien lo que sale a la luz lo que se lo que se va es una máscara quiere decir una ilusión quiere decir algo que que no te corresponde a un papel que no te corresponde algo que está escondido también entonces vemos capricornio que al fin en octubre te da la energía de la verdad de la verdad sobre ti sobre tu camino o tal vez de sobre una situación específica ok seguimos capricornio con de lina capricornio en sol luna ascendente en octubre 2024 cuáles son los mensajes para capricornio tenemos la familia con con venus el pensamiento con el sol capricornio en octubre en octubre el hombre la estrella del hombre capricornio una o dos más que esta quiere vivir muy bien la llave del destino la solución el cierre o la apertura vamos a ver una última ok capricornio el bienestar el fuego y la belleza del corazón ok capricornio aquí vemos que estás pensando mucho en tus asuntos familiar hogar o lugar de trabajo también hay una necesidad de retomar tu poder con la estrella del hombre a través de una acción una decisión una pasión una voluntad y el coraje también para que tú puedes cerrar o abrir una llave que te corresponde que es para ti que te da una felicidad entonces en octubre hay una solución positiva una apertura positiva para resolver un conflicto una competición una batalla personal o también con energía externa y vemos júpiter que viene a ayudarte a darte la suerte de poder florecer y abrir algo más conectado a tu alineamiento personal a tu vibración solamente quiero aclarar la familia y el pensamiento para ti capricornio en octubre la prosperidad la cuerna de la abundancia entonces tal vez hay un asunto material de dinero o de algo valioso para ti que hay que pensar hay que ajustar aquí para que abres supongo y lo veremos más adelante en detalle que abres una una puerta más flexible también más conectado a tus deseos pero también algo bonito algo que te gusta entonces puede ser que tus pensamientos se pueden liberar y vas y se va a revelar una llave una solución una dirección para sanar esta situación que siento que está en tu mente aunque como algo repetitivo de pensar de preocupación y cómo resolver esta situación específica vamos capricornio con el sector trabajo actividades proyectos y economía capricornio el sol luna ascendente en octubre cómo está tu trabajo y tu economía capricornio capricornio el despertar el juicio y si hay algo que renace hay algo que despierta una conciencia una revelación siento aquí como una revelación que estaba escondida que se libera aquí capricornio aunque como está el trabajo y la economía para capricornio en octubre 二 me abre ese espacio diariamente dos mil 24 el mundo genial الس de tentáculo y el rey de copas bueno las cosas se va de progresando positivamente el mes de octubre está cerrando un ciclo con el mundo una historia un algo octubre es número 10 es el fin de un ciclo el inicio de otro en la wicca en muchas numerología y cartas se dice se nota energéticamente un fin de año así que vemos aquí que logras terminar tu año personal con un éxito progresando progresando colaborando con personas real con personas más auténtica también entonces hay un cierre de algo que faltaba claridad y hay una revelación sobre cómo ajustar tu situación que sea material que sea profesional conectándote más bien a tu pasión a lo que es justo también hay como dejar de de aparentar tal vez o de hacer algo que que no te conviene o que no no vivirá contigo y este mes no tienes la opción que ver que es el momento de reas de ajustar eso para tu bienestar aunque vamos capricornio si hay muchas muchas arcanos mayores por supuesto con la torre hay una explosión aquí que no puedes evitar siento con esta energía de la torre y energía arcanos mayores tenemos un dos juntos 345 mucho muchos es un mes muy fuerte es un mes necesario de pasar este como decir este terremoto o está algo que viene a mover algo por por tu bien por tu liberación vamos entrando en la lectura con el 4 de copa y el 5 de bastos 4 de copa me habla de rutina de aburrimiento de estancamiento de frustración y 5 de bastos me habla del conflicto que veo con berín vemos que hay una pelea para salir para sacarte de un trabajo que ya no te gusta o te aburres o no hay prohibición de progresión el diablo como ésta está con el 5 de copa vemos que hay algo que te impide cortar separarte tomar distancia tal vez un miedo tal vez la nostalgia que tal este trabajo esta actividad te gustaba antes te animada pero ahora ya no así que el diablo me indica como no quiere que tú te liberas y que avanza pero tú sientes que hay que hacer algo pero hay una pelea con tú mismo por miedos como te lo diré o por no aceptación pero de todo modo con esta torre no vas a poder otra vez esconder la verdad o la vida no te la va a esconder más si vas a ver vas a tener una verdad que viene una una revelación también la sota de copa con el carro vemos que hay algo nuevo a eso me parece más como la belleza algo floreciendo algo mejor para ti que está llegando y que necesita tu atención con el carro para decidir de agarrar esta oportunidad o lo que te anima más y soltar con y separarte de algo complicado que te cuesta puede ser pero es tu decisión es tu responsabilidad de darte esta oportunidad de mejorar tu situación a nivel trabajo o actividad en la sota de pentáculo con el 7 de pentáculo andremos realmente una una oferta una posibilidad una solución que se abre hacia ti concreta seguro con los pentáculos y si vemos que se necesita tu dedicación tu trabajo e iniciar es algo que puedes iniciar que corresponde a tus valores también a nivel económico hay una solución que se abre nueva para que rebalance la justicia con la estrella me parece que la vida te quiere ayudar a ponerte otra vez en tu camino es como hay un camino aquí donde estás que no no vibra con lo que necesitas experimentar y eso se va a aclarar totalmente lo vas a concientizar por diferente manera dependiendo de cada uno pero la balanza el equilibrio la justicia divina viene a abrirte el camino personal con la estrella a poder fluir mejor también en lo que haces y reconectar con el amor de hacer algo y la emperatriz encima de la lectura vemos muy bien que hay algo en la gestación que está dando luz a proyectos algo próspero también la comunicación está más activa más más como decir más fiable para que tú puedes iniciar un proyecto desarrollar algo que está mejor que es mejor para ti o que voy a ver con el 4 de copa capricornio el 5 de bastos es como si está harto o harta de competir o de hacer como los demás o de hacer como los demás quiere que haga hay una voluntad aquí de volver a tu autenticidad a tu libertad y dejar de como te lo dije tal vez de de esconderte atrás de obligaciones 4 de copa y 5 de bastos para capricornio en octubre y tenemos la reina de pentáculo volver a la confianza volver a la confianza volver al actúa a cuidarte a cuidar tus valor porque la reina de de pentáculo cuida sus valores y cuida el bienestar alrededor entonces vemos que en tu ambiente también laboral no hay este cuido necesario de valor o que corresponde a tus valores propios entonces también a nivel económico vemos que es tiempo para ti de retomar tu poder y hay una madurez de querer también dirigirte hacia lo que lo que es importante para ti no solamente a nivel individual pero también servir a ayudar a cuidar la reina de pentáculo tiene esta conexión con la tierra con la naturaleza los animales tiene conciencia de lo que hace también ayuda a un equilibrio un ecosistema etcétera así que vemos que vuelve sus principios y vuelve a los valores que te importan vamos con el diablo y el 5 de copa capricornio la papesa si la papesa hay algo que se necesitan ver verdad que es más oculto hay que tomar el tiempo con la papesa de ir al fondo de una situación de entender lo que bloquea tu proceso o lo que te impide realmente a realizar un ideal un valor a la papesa viene a decirte sigue tus intuición aprofundiza lo que lo que como decir lo que bloquea este distanciamiento o esta separación con una actividad o un proyecto o algo que no como decir que no corresponde a tus valores hay algo que ya no corresponde a lo que eres o lo que quieres o la manera que quiere desarrollar el objetivo y se está alejando de la raíz de lo porque estabas haciendo eso vamos con la estrella y la justicia y estrella dos cercanos mayores aquí el 10 10 de espada algo se va a ajustar para que tú termina como le diré un ciclo algo que no te da esta felicidad que te aleja de tu verdad entonces es momento a en octubre que lo ves lo sientes y si tú no haces esta acción de cierre la no sé hay algo que viene para que tú ves que algo no funciona y es en la torre y la máscara muy bien algo mejor está para ti por seguro con la emperatriz vamos con el sector sentimental y emocional con el tarot de la bruja verde este mes para ti capricornio como el sol y luna ascendente y también venus como están tus relaciones tus emociones en octubre 2024 tenemos el caballero de copa muy bien la el rey de espada el 10 de bastos también el número 10 que corresponde a octubre a un fin el 5 d de copa el 4 de bastos en la reina de copa la sota desde copa mucha copa muy bien y la rueda de fortuna que está sola aquí ok final rueda de fortuna te recuerdo número 10 y aquí también está como con el número 10 y es la rueda del año la rueda de la vida hay un fin es necesario que acepta y si no lo acepta de todo amor la vida te lo va a revelar que algo se acaba para que tú puedes reiniciar iniciar con energías renovado conectado a algo más sano para ti y emocionalmente o sentimentalmente vemos que hay una llegada de una persona un mensaje también que viene a darte a ofrecerte una copa ofrecerte una invitación una declaración una propuesta etcétera y es algo que puedes confiar porque tenemos el rey de espada entonces es algo bien reflexionado bien pensado es algo formal concreto no es en el aire con un común sin como decir sin 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 verdad hay algo que llegue con la verdad aquí o alguien y eso permite terminar este 10 de bastos que indica un cansancio no puedes dar más en este ciclo si tú bloquea la rueda de tu destino si tú resiste al cambio y a un cierre vas a sentirte demasiado cargado que sea físicamente emocionalmente psicológicamente lo vas a sentir a nivel físico cuando resistimos al cambio y a algunos cierres hay situación en la vida que nos hace entender que hay bloqueos ahí hay más en más complicaciones más en más cansancio entonces tenemos el 5 de copa el 5 de copa es aceptar de dejar como decir de ligar de ligar de ligar o soltar una tristeza soltar algo una separación aceptando una separación una distancia de este 10 de de bastos que tú ya sabes qué si te quedas en eso no hay no hay evolución no hay manera de progresar no haya es una ilusión de creer aquí que se puede resolver una situación que ya ha llegado a su fin el 4 de bastos vemos justamente aquí hay que reconectarse cerrando este ciclo y reconectarse a las personas que te quieren a reconectar con la generosidad del corazón a la abundancia de del compartir con fundaciones sanas y con la reina de copa que viene a sanar que viene a red a darte el amor propio tal vez que estaba faltando para que tú puedes recrear o crear una relación una imagen de que te corresponde y que valora también tu puesto tu lugar tú 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 corazón entonces hay una página nueva que puedes dibujar escribir para seguir tu destino así que vemos que la solución a esta situación es terminar de manera formal oficial con una relación una situación que no puedes seguir peleando para conseguir o reconstruir hay fin hay fin pero si tú acepta tu destino y que la vida te va a ayudar a volver en algo que donde hay felicidad sanación y poder de recrear lo que te conviene y eso es como decir es aceptar es aceptar los duelos en la vida el duelo no es solamente perder un ser querido hacemos muchos duelos en una vida una perda separación con un trabajo separación con una pareja un divorcio separación con con cuando el hijo se va de la casa todo eso son duelos emocional y hay que aceptar hay que aceptar separarse de personas que no siguen nuestro camino o que no es correcto de seguir nuestro destino con esa persona porque cada uno tiene ya un camino a que se dirija hacia una independencia también o que vamos a ver capricornio mensaje complementario con galla bueno tenemos el 6 de agua y tenemos el conocimiento 6 de agua gratitud es conexión a la gratitud esta torre con esta máscara aún sea difícil de aceptar agradezca agradezca que al fin ves la verdad o concientiza que no puedes seguir en un tal camino porque y agradece agradece lo que has aprendido con esta persona con esa situación porque siempre son experimento experiencias y conocimientos así que hay algo aquí que necesitas agradecer a través de poco por crecer en tu experiencia en tu conocimiento una última para capricornio la unión la unión siento que a nivel emocional aún hay un fin una separación que no se puede evitar una distancia esa persona esa relación es una posibilidad una oportunidad de aprender mucho aprender mucho de lo que has compartido con esta situación o esta persona así que vea lo positivo de esta situación y adjunta tu experiencia y lo que has desarrollado en aprendizaje y agradece entonces no es una separación si es el caso con odio no es una separación con amor porque gracias de haber conocido esta persona porque me sirvió a crecer a ver a aprender etcétera etcétera entonces agradecemos cualquier persona su situación de nuestra vida porque es una grande herramienta para nuestra evolución personal a través de del aprendizaje de de nuestro camino vamos con el chakra y tenemos el chakra corazón y el chakra garganta entonces el 4 y el 5 chakra corazón buenos es aquí donde está la sanación el perdón el amor propio el equilibrio entidad dar y recibir el amor es aquí donde está la tristeza cuando está bloqueado tristeza por no sentirse amar o tener relaciones social o con seres querido que no que no enriquece a su chacra corazón es y comunicación comunicación es decir la verdad aquí es como te lo dije hay una verdad que salía a la luz hay una concientización y una revelación hay que expresar lo que tienes en tu corazón tu verdad hay que dejar de hacer jugar un papel o tener una máscara o temporizar no aquí hay que expresar tu verdad para liberarte de un peso emocional a nivel de chakra corazón chakra corazón es a nivel salud por supuesto el corazón pero los pulmones también entonces falta de respiración sentirse en fuego enfoca como sufocando presión en el pecho etcétera y la garganta es la tiroides problemas hormonales etcétera así que hay una relación tienes que identificar tu relación entre la vida que es la respiración y el corazón verdad y el ciclo de la vida que son las hormonas que están conectado al ciclo natural de las cosas que vive en en este planeta así que para reharmonizar eso hay que reequilibrar entre lo que te sientes adentro de tu pecho y lo que dices también muchísimas gracias capricornio le deseo un feliz mes de octubre y nos vemos pronto hasta luego chao chao